La tradición y la innovación volvieron a darse cita este jueves en la Academia de Artillería de Segovia con motivo de la entrega de los premios Sello Real de Paños que este año recayeron sobre empresas muy reconocidas por los segovianos como el Restaurador José María, Radio Segovia, el Ultramarinos de San Francisco, Candamo y la empresa Fosimpe. El acto se celebró en un salón de plenos lleno hasta la bandera entre empresarios, muchos de ellos de la restauración como Cándido Duque, autoridades, políticos, familiares y amigos. Innovación asentada en las raíces segovianas son algunos de los valores de los que hacen gala las premiadas como Radio Segovia Cadena Ser distinguida por la labor realizada por Segovia, cuyo presidente Luis Antonio Hernández subrayó el valor de la independencia. Eduardo Doldán, quinta generación al frente del Ultramarinos de la calle San Francisco, Candamo premio a la empresa centenaria ante la periodista Elena Rubio, conductora de la gala, puso en valor la esencia del comercio tradicional. Eduardo Doldán, padre, también nos dio fe de ello. Por su parte, Tomás Quintanilla, presidente de Fosimpe, premio a la empresa exportadora, compartió algunos de sus secretos para triunfar en China. Por último, el restaurador José María, premio a la excelencia empresarial, asumió el premio con responsabilidad y desveló algunos de sus próximos proyectos. Pues mira, yo diría que en todos los premios yo siento siempre una responsabilidad a la vez. Quiero decir que si alguien ha confiado en ti porque te ha dado un premio, no puedes nunca defraudarle. Por tanto, siento, lógicamente, una satisfacción, pero como te digo, sobre todo sientes una responsabilidad. Tengo que hacer un libro. Me voy a pidiendo muchas gentes que tengo que hacer un libro de mis vivencias, de mis conocimientos. Y además hay un refrán por ahí que dice que si tienes un hijo y no sé qué más y has plantado un árbol, también tienes que hacer un libro. Yo quiero hacer un libro y solamente me hace falta una cosa muy importante, ser capaz de sentarme porque soy excesivamente inquieto.